Estamos llegando ya al evento superestelar, hoy tenemos una presentación de lujo, ¿qué tal se la están pasando? Señoras y señores, hoy, hoy tenemos una lucha estelar de veinticuatro kilates de gran nivel, una presentación más que estelar. Señoras y señores, lucha estelar. ¡Continuemos! Bueno, pues está todo listo para la contienda super, hiper, mega, ultra estelar. Y aquí está llegando, está haciendo, está haciendo explosión, porque Astlan Parque Urbano se está convirtiendo en territorio dinamita, porque está apareciendo con los colores originales de su tío Máscaraño 2000. En primera instancia el profe, el profe Foras y en segundo plano el heredero de las glorias de Carmelo Reyes y en caras, Sansón y Forastero, la nueva generación dinamita. Aquí están presentes, originarios de Lagos de Moneno, Jalisco, aterrizando en Astlan Parque Urbano. Vaya que va a explotar la dinamita en este momento. Y que se cuiden sus rivales. Son peligrosos los herederos de Carmelo Reyes, de la familia Reyes, pero también se van a enfrentar a otro heredero poderoso, corpulento, que se la sabe de todas, todas como lo es el Tejano Junior. El integrante de la sangre tejana se hace presente en Astlan Parque Urbano. No podía quedar fuera de esta fiesta que estamos viviendo en este nuevo escenario que la lucha libre está teniendo. Vean qué portento de luchador es este Tejano Junior. Había que ponerle un ingrediente country. Había que ponerle un ingrediente tejano. Aquí está el campeón mundial de la lucha grande. Tejano Junior, la pura reata, arribando hasta este escenario. Este es el rostro de un hombre de pocos amigos. Ya está listo, preparado para entrar en acción ante la nueva generación dinamita. Aquí está, señoras y señores, la presentación estelar de Rey Astlan. Un hombre que tuvo acción en el Frontón México hace algunas semanas. Sin embargo, su presentación oficial está siendo en este momento, es el Rey Astlan. La imagen de Astlan Parque Urbano se hace presente para llevarse el triunfo a como dé lugar. Ahora sí, ha llegado a su casa. A Astlan Parque Urbano son sus dominios, son sus territorios. Aquí está el Rey Astlan, quien completa la cartelera sabatina de Lucha Libre Elite. Rey Astlan hace su presentación oficial en este cuadrilátero. Hoy no puede defraudar a su gente. Hoy debe llevarse el triunfo, aunque no será nada fácil porque ante él está la nueva generación dinamita. Vamos a ver el anuncio oficial. Señoras y señores, respetable público, lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo. Bando de los rudos, Sansón y Forastero. Esquina opuesta, el Tejano Junior. Junto a él, el nuevo ídolo, con ustedes, el Rey Astlan. Y pues arriba la nueva generación dinamita. Así lo gritan Sansón y Forastero. Luchadorazos sin duda alguna que causan explosión en cualquier escenario en que se presentan. Qué bonitos equipos, como bien lo dices, Adrián, con los colores originales de Don Chucho Reyes Máscaraño 2000. El profe, a quien le mandamos un saludo. Pero bueno, todo está listo para nuestra contienda super estelar del día uno de Lucha Libre Elite en Astlan Parque Urbano a través de la pantalla de Más Lucha. Acá seguimos Miguel Reducindo y Adrián Mendoza. Para llevarles toda la acción, toda la emoción, ya rebasamos una vez más la barrera de los 350. Muchas gracias por habernos acompañado. Díganos desde dónde nos están sintonizando. Y les dejamos la invitación para mañana, donde tenemos la parte 2. Donde Sansón y el Rey Astlan estarán compitiendo para ser el nuevo campeón mundial de Lucha Libre Elite. Así que este antecedente de este relevo que estamos viendo será importante también para la función de mañana. Efectivamente, y mostrando el poderío Sansón ante un Rey Astlan que, bueno, también tiene una gran estatura, una gran musculatura. Se hablan extraordinarias cosas de este hombre. Por algo ha sido elegido como la imagen oficial de Astlan Parque Urbano. Este Rey Astlan, el que está tomando a Sansón el intercambio de movimientos, se arranca en este momento en el cuadrilátero, saliendo con la mejor parte Rey Astlan. Y vean esta estampa de gran luchador que tiene el enmascarado. Sí, 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 de luchador caro. ¿Se ha terminado o no el primer relevo? Bueno, pues parece que no, que se va a prolongar. La gente le dice de todo. La nueva generación dinamita. Ex-campeones en parejas de lucha libre triple A. Ex-campeones mundiales de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ex-campeones nacionales de tercias. Ex-campeones de tercias de occidente. En el caso de Sansón, ex-campeón. De las festividades de Día de Muertos. Y en el caso de Forastero, el campeonato universal de peso completo. De la arena López Mateos. Esos son parte de los blasones que tiene la nueva generación dinamita. Que ahora está poniéndole la situación muy complicada al Rey Astlan. Alex y Rubén Benítez, desde este parque, nos está siguiendo, está trabajando. Seguramente en otro de los puntos, pero disfrutando de lo que se está llevando a cabo aquí. No, pues va a estar muy ocupado, ¿no? Y aquí viene este que es Sansón. Haciéndole frente a este poderoso gladiador que sale mejor parado ante el primer relevo. Estamos viendo aquí el candado volado y metiendo toda la carrocería. Sansón, el integrante de la nueva generación dinamita. Vamos a ver de qué está hecho este luchador. Que se está viendo directo las caras con Sansón. Bien lo dices, mañana tienen una lucha muy importante en este mismo escenario. Por eso no se lo deben perder. Se le arrancamos a las 5 de la tarde, por eso vengan a Astlan Parque Urbano. Puntualitos, ¿eh? Vaya tijeras. El Tejano Junior para desalojar a Sansón. Después hace fallar con ese mortal a Forastero. Y aquí está el doble antebrazo. ¡Qué poderío! El de Tejano Junior que se pone de manifiesto con ese físico de portento. Pero ya le dejan doble super patada. Se le agotó la paciencia al profe Foras. Se le agotó la paciencia a Sansón. Y la nueva generación dinamita ya está en control de las acciones. Y vean la manera en que está dominando justamente el Forastero. A Rey Astlan lo llevan hacia los tensores. Ya le está aflojando la máscara cayendo en terrenos complicados el Rey Astlan. Mientras vemos cómo sigue en su cometido Forastero. El referee trata de detenerlo. Sin embargo, conocemos cómo es obstinado este hombre originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Llega también Sansón al apoyo. Queda como un muñequito de trapo. Rey Astlan ante los embates de estos que son los integrantes de la nueva generación dinamita. Todavía burlándose Sansón de Rey Astlan. Oh Miguel, es que tú quieres meter la discordia en todos lados. Está diciendo Astlan porque le gusta estar aquí. Porque quiere regresar mañana y consagrarse como campeón mundial elite. Y tú ya diciendo que se está burlando Miguel. No se está burlando. Es un burlón este Sansón. Y vean cómo se está tratando al Tejano Junior. Ya lo están acorralando. Lo llevan contra el referee. Perdiendo un poco la cabeza el Tejano Junior. Que se está llevando el apoyo de todos los aficionados. Aquí está el castigo. Coordinado por parte de la nueva generación dinamita. El giro que hacen dar al Tejano Junior. Y el dos contra uno con el doble codazo. Llevándolo a la lona. Son luchadores complicadísimos sin duda alguna. Van a Sansón y Forastero que lo que intentan. Van a la coordinación desde las alturas. Haciendo bien las cosas. Estos primos que llegan con la plancha. Contra el Tejano Junior. La sangre de Tejano en peligro. El toque de espaldas no prospera. Es una batalla, una caída sin límite de tiempo. Deben meter el acelerador. El Tejano Junior y Rey Aslan. Lo dices bien. Estos primos trabajando como relojito. Como una maquinaria bien aceitada. Por cierto, Sansón también era tu primo, ¿no? ¿Perdón? Sansón también era tu primo. Ah, caray, no me la sabía. Y ahora ya es ex primo. Bueno. Apa comentario, ¿eh? Bueno, pues aquí está la nueva generación dinamita. Haciendo de las suyas. Ya amenazan con despojar de su máscara al embajador de este recinto que hoy recibe a más lucha. En problemas y serios tienen al Rey Aslan. Es la estampa bonita. Toma la que nos regala el equipo de producción. Que no se les va una. Y por cierto, saludo en unidad a Rafa Cano y a Edwin Jonathan Márquez López también. Aquí está la nueva generación dinamita continuando con el dominio de Rey Aslan. Contra el esquinero, el golpe a la espalda y todavía la fortaleza de Sansón. Que levanta todo el tonelaje de este gladiador. Y desde las alturas buscando la lanza. Bien aplicada por parte de Forastero. Un luchador que vaya, que es agresivo. Que es de los que hay que tenerle muchísimo cuidado. Llega el tejano junior. Con el golpe contra Sansón. Tratando de reaccionar, pero rápidamente llega Forastero al rescate. Bien coordinados los de la nueva generación dinamita. Vaya lucha tan complicada para el tejano. Para Rey Aslan. Y aquí está haciendo prácticamente borrado del mapa. Lo sacan del cuadrilátero. Son solamente los dinamita los que están dominando las acciones. No han visto la suya. Sus rivales hoy. La cosa está de un solo lado. Y continúa justamente con esa labor destructiva. Sansón ya lo vio. El Forastero. Y bueno, pues siguen. Con el dominio. El público. Se les voltea la nueva generación dinamita. Y yo es que hoy están en la casa del Rey Aslan. Es patio ajeno. Y aquí está precisamente el Rey Aslan. Como cae sobre sus propios pies. Y así logra enganchar. Con las pinzas. Y con el enganche de brazo. Reguileta y quebradora que le están dejando a Sansón. Y ya llevó el invitado especial. Aquí está Larry. Larry ha llegado a Lucha Libre Elite. Aquí está. Despertando el alboroto. Y una, dos, tres. Cómo no. Ya conectó al primero. Forastero está Forastero tratando de poner tierra de por medio. Se niega a subir al cuadrilátero. Pero no se va a salvar. Va a ir detrás del Tejano Junior. Llega Forastero. Vean la manera en que se estaba asomando. En el golpe. El Sansón. Y bueno, pues aquí parece que están en recreo. Los de tercero. Ve porque vaya manera de tratar con la reata. A Forastero se lleva la doble patada. Y ahora sí están de regreso los técnicos. Están de vuelta en esta contienda super estelar. La gente quiere otra. La gente quiere más. Amenaza a Rey Aslan con volar. Mejor va a emprender la persecución. Y Forastero pide tiempo claro. La acción debe ser arriba del cuadrilátero, Miguel. ¿Cuándo viste que los Dinamita atacaran afuera? No, jamás. Pues no. No, siempre apegados al reglamento. Como los caballeros de la lucha libre que son Sansón y Forastero, Miguel. Claro, y el Tejano lo sabe. Porque también es heredero de una gran tradición de rudeza y de lucha libre. Que la lucha es arriba. Oye, pero ¿para qué le quiere pegar al réfer? Y no ha hecho absolutamente nada. Hasta el momento ha sido decoroso su trabajo. Pero no quiere perder la bonita costumbre el Tejano Junior. Por lo pronto hay cierta tranquilidad en el cuadrilátero. Ya dice que no hay delito que perseguir. Ya se guardó el arma el Tejano Junior y ahora sí va a quedar frente a frente ante Sansón, que está siendo apabullado por el apoyo del público que le está demostrando al Tejano Junior. Esos luchadores son verdaderos boreles que están chocando en el centro del cuadrilátero. Y también hay gente que apoya a la nueva generación Dinamita. Lo dicho, están en patio ajeno, pero su popularidad rebasa fronteras. Rebasa fronteras, llega hasta otros continentes. Ya consiguió un derechazo el Tejano. Después contra la lona, mandaron a Sansón. Y aquí viene una vez más. Provoca el encontronazo entre los dos hombres de la nueva generación Dinamita. Pero todo orquestado por el Tejano Junior. Arriba Aztlán y después la patada directamente sobre la nuca para desalojar al profe Foras. Mucho cuidado porque está listo Tejano Junior para volar. Decide que no es el momento adecuado. Y así teje un pase de Torero Caro. Una media Verónica, una media Manoletina. Las chicuelinas. Óyeme, no, 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 no. Está maniatando por completo a la NGD. Y el vuelo, la entrada espectacular de Rey Aztlán. Cometiendo a Sansón. Lo saca del cuadrilátero. Este es un gladiador altamente poderoso. Ya se deshizo de uno. Pero llega Forastero a cortarle el buen ritmo que estaba adquiriendo el Rey Aztlán. El público reprueba el accionar del integrante de la nueva generación Dinamita. Base de patadas arreglándole su asunto. Aflojando en el cuerpo a Rey Aztlán. Que no ha podido sacar todo su talento. Explotar todos sus conocimientos ante una nueva generación Dinamita. Que se ha visto dominante, poderosa. La gente apoyando a Rey Aztlán. Que lo llevan contra las cuerdas. Saliendo de manera espectacular hacia la ceja del cuadrilátero. Evitando el golpe de Forastero. Y este es el ingreso con las tijeras para sacar el cuadrilátero a su rival. Amenaza con volar y se lanza con ese tope entre segunda y tercera. Y mucha atención aquí porque esto puede ser lo que defina la batalla. Se han quedado frente a frente en el centro del cuadrilátero Tejano Junior. Y del otro lado Sansón. Los herederos del Tejano. Y de 100 caras respectivamente intercambiando. Ande la pura en el centro del ring. Con esa mano derecha que seguro mañana les amanece tatuada. Sobre el pecho por la fuerza de los impactos y el contacto que está teniendo. Busca el duelo de velocidad. Ahí está el rodillazo. Con altura que está encontrando Sansón. Abandona el cuadrilátero Tejano Junior. Mucho cuidado. Patada en reversa para ganar un poco de tiempo. Va a volar Sansón. No me digas. Pero se anticipa de manera perfecta. Tejano Junior le cortó las alas. Y los trelló de manera tremenda contra la ceja del ring. Y quedan frente a frente. Forastero y Rey Aztlán. Los hombres que pueden definir las acciones. Y aquí está evitando el golpe. El integrante de la nueva generación Dinamita. Base de fuerza se lo lleva con la cargada del bombero. Pero con los codazos. Está saliendo del embrollo Rey Aztlán. El golpe. El patadón. De Forastero. No da su brazo a torcer. Es un luchador tosudo. Recio verdaderamente. Le puede doler hasta el alma los golpes. Pero nunca va a cruzar los brazos. Nunca va a dar un paso hacia atrás. Aquí lo lleva nuevamente contra la lona. Cae pesadamente Rey Aztlán. Y va a buscar las alturas. Llega la tercera cuerda. La tensión. Con lo que está pretendiendo Forastero. Se le movió el objetivo. Pero qué manera de recalcular. Con esa contralona poderosa. Aquí se va el Rey Aztlán. La cuenta se queda solamente en dos. Estuvo a punto de caer. Aquí no. Miguel no. No con su gente. No en su casa. No. Y por eso. Está sacando fuerzas de flaqueza nuevamente. Lo están atrapando. Hace la señal de que es todo para Rey Aztlán. Lo atrapa. Puede arrancarle rendición en cualquier momento. Pero dónde está el tejano. Yurio para que lo ayude. Con la Forify. Con la palanca al brazo. La Forify está tratando de sacarle la rendición. Pues no está el tejano. Pero está la cuerda, Miguel. Qué bueno. Qué bueno. Porque está rompiendo el castigo. El público apoyando al Rey Aztlán. Que va hacia adelante nuevamente. Parece que puede atrapar a Forastero. Forastero lo lleva a las alturas. Atención en bombazo. Bien conectado. Nuevamente buscando la tercera palmada. No la consigue. Tiene vida. Tiene aire. Tiene la pila al 100 todavía. El Forastero va a buscar la cuerda superior. Viene Rey Aztlán. Está en posición. Cayendo sobre la humanidad de su rival. El toque de espalda. Llega la tercera palmada. Ya tenemos ganador de esta batalla, Adrián. Y es precisamente el embajador de la casa. Rey Aztlán. De la mano de Tejano Junior. Se lleva la victoria en la contienda estelar. De la noche uno. De lucha libre elite en Aztlán Parque Urbano. A través de más lucha. Ya hay ganadores. Ya hay resultados, Miguel. Con qué confianza va a llegar el día de mañana. Con amplias posibilidades de convertirse en el nuevo campeón mundial elite. Efectivamente. Y todos nuestros amigos de más lucha. No se pueden perder el día de mañana. En punto de las 5 de la tarde. La transmisión totalmente en vivo. Desde Aztlán Parque Urbano. Tendremos el vuelo final por el campeonato welter. Entre dos luchadores que verdaderamente lo dieron todo. Para llegar a esa gran final. Y bueno, no se pueden perder los que estén en la Ciudad de México. Venir a Parque Urbano. A Aztlán Parque Urbano. Porque la van a pasar sensacional. A Aztlán Parque Urbano.